Deick capturó a otro sujeto por violencia contra la mujer, varias decenas de personas que han sido capturadas en lo que va de este año por el delito de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar, esto en virtud que en Jalapa ya se cuenta con una fiscalía que trabaja en relación a las denuncias interpuestas por las mismas mujeres que son víctimas, agentes de la división de investigación criminal Deick en la quinta avenida frente al numeral 197, zona 1, barrio La Democracia de este departamento de Jalapa, fue capturado Eddie Humberto Jiménez Ramírez de 34 años y es requerido por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de fecha 4 de julio del 2014 por el delito de violencia contra la mujer, ha sido un proceso el que se ha estado viviendo en relación a esta clase de delitos ya que muchas mujeres ponían sus denuncias, sin embargo cuando las autoridades actuaban y ponían en prisión a los convivientes al día siguiente eran ellas mismas las que realizaban los trámites para sacarlos de prisión ya que argumentaban que sin ellos como podían sobrevivir porque dependían económicamente de esas personas, el problema se repetía constantemente donde los agentes de las oficinas de atención a la víctima de la policía nacional civil no podían hacer absolutamente nada, sin embargo la fiscalía de asuntos contra la mujer vino a brindar mucho apoyo psicológico a estas mujeres y hoy en día se refleja el trabajo que han realizado en conjunto con los agentes de investigación del DEIC ya que en lo que va de este año ya han realizado varias decenas de capturas para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net